Cada vez cuando colapsa un músculo es tranquilidad, no es más que no tuvo otra salida que obstruirse y condensar Infelicidad y negligencia no es igual aliviarse que recuperar La diferencia es clara y abismal, simples metas en la vida y poder detrás, no hable más, no convencido de perseverar Cada vez más sensaciones me invitan a renunciar, regresar hasta el punto de partida y escoger Otra vez sacudirme todo y volver a creer que es igual donde estoy, a donde quiero estar El resultado atrapa y es lineal, y tras la luz en la vida y la comodidad Firmen que el agotamiento recompensará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre almas desvanecerán, tras una larga agonía sin respuestas Tumbo fijo a un esclavizar, capitalizar, las torturas con las recompensas Cada vez cuando recae el cuerpo es la oportunidad de pesar, de buscar una medida para equilibrar El exceso y la carencia parecen igual cuando la ambición gobierna el alma La diferencia es clara y abismal, simples metas en la vida y poder detrás El resultado atrapa y es lineal, y tras la luz en la vida y la comodidad Firmen que el agotamiento recompensará